Voy, 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 ya Y ahora, vamos a salir, vamos a ir vacilando Que no se pongan en esa parte del gato Va a tropear Dejen potentar retirar franza La corte y bloquea la balanza No le demos más, ya de comer Ese gato que encima se hace nobrar Y como un gil te hace esperar Vamos todos a autocultivar Y marihuana, viola, vamos a quemar Yo sé, la correa no me va a atentar La suerte no me va a llevar Y solo va a tratar Autocultivar, marihuana, medicina Y ahora, vamos a ir vacilando Y ahora, vamos a ir vacilando Y ahora, vamos a ir vacilando La corte y bloquea la balanza No le demos más, ya de comer Ese gato que encima se hace nobrar Y como un gil te hace esperar Vamos todos a autocultivar Y marihuana, viola, vamos a quemar Yo sé, la correa no me va a atentar La suerte no me va a llevar Y solo va a tratar Autocultivar, marihuana, medicina Y ahora, vamos a ir vacilando Y ahora, vamos a ir vacilando Y ahora, vamos a ir vacilando Y ahora, vamos a ir vacilando